Y continuamos ahora con la información internacional en particular. Vamos a hablar de este ataque impresionante que Israel realizó sobre una escuela. El gobierno palestino denuncia que dejó más de 100 muertos. La oficina de medios del gobierno palestino dijo que más de 100 personas murieron y otras más resultaron heridas en un ataque israelí a una escuela en la ciudad de Gaza el sábado. La oficina afirmó que Israel bombardeó directamente a las personas desplazadas mientras realizaban la oración del amanecer. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el ataque diciendo que el objetivo eran terroristas que operaban en un cuartel general militar ubicado en el complejo escolar Al-Tabin, cerca de la mezquita en el área de Dayetafá, que se utiliza como refugio para los residentes de la ciudad de Gaza. Las imágenes del periodista Islam Bader muestran mantas que cubrían a los muertos después del ataque. Pero no hay aquí, que fuera el correo, no hay palabras para verlo. ¡Gracias!